revolucionaria que agrupa revolucionarios prácticamente en casi todos los continentes saludamos este acto estamos convencidos de que va a ser muy exitoso el congreso que van a realizar los compañeros de la juventud nuestro compromiso incondicional es con la causa del pueblo saharaui ningún pueblo puede ser libre mientras haya un pueblo que no tiene la posibilidad de disfrutar de su libertad de su autonomía y decidir su propio futuro por eso estamos a disposición de todas las resoluciones que se resuelvan para que la causa saharaui llegue hasta el último lugar del planeta sabemos que estamos en un momento muy complejo que está el pueblo saharaui en un momento muy complejo pero la única lucha que se pierde es la que se abandona y en la medida que no abandonan la lucha estamos convencidos de que en el final del camino va a estar la libertad para el pueblo saharaui va a estar la posibilidad de autodecantinarse va a estar la posibilidad de recuperar los territorios y va a estar la posibilidad de hacer justicia con todos los criminales que durante todos estos años han oprimido al pueblo saharaui como hay poco tiempo y para terminar yo creo que todos los que somos conscientes del sufrimiento del pueblo saharaui junto con impulsar en todos lados la defensa de esta causa tan justa también tenemos que trabajar para que en nuestros propios países en nuestros propios países se avance en un proceso de liberación Argentina el país de donde yo vengo no ha reconocido todavía no ha reconocido todavía a la República Democrática Saharaui es una vergüenza es una vergüenza que nuestro país no se haya sumado a los más de 40 países que ya reconocen esta República compañeros, compañeras si estamos en esta situación si ustedes están en esta situación si en nuestro pueblo en Argentina somos una semicolonia de Estados Unidos si todavía estamos en todo el mundo sometidos a los designios del imperialismo de los distintos imperialismos de los nuevos imperialismos que están surgiendo la tarea que tenemos todos los revolucionarios es trabajar en cada uno de nuestros países por de una vez por todas sacarnos de encima el yugo que nos somete por impulsar la revolución socialista en nuestros países por avanzar hasta que haya un mundo libre una Latinoamérica unida y socialista una África unida y socialista un mundo sin explotación sin opresión por eso nuestro compromiso con la causa de ustedes es llevar la causa de los trabajadores de los oprimidos en cada uno de los países donde actuamos porque si nos juntamos si nos unimos no hay nadie que pueda impedir que nosotros ganemos compañeros no nos dejemos ganar por el escepticismo el capitalismo cada vez está peor está pasando por una crisis terminal si nos unimos si nos juntamos nos juntamos y peleamos podemos ganar y podemos tener un futuro digno para todos nosotros para toda la humanidad antes de que la barbarie se apodere definitivamente de nuestro futuro gracias viva esa área libre compañeros hasta la victoria siempre arriba